Encapié en una de las llaves cuando son dos llaves Tal cual El tema es que el año pasado, permítame ser Lo noto emocionado Insistente, el tema es que el año pasado Ni Millonario ni Junio hicieron seis El que se hizo seis fue Nacional ante Bucaramanga Sí, por eso Pero el otro enfrentamiento puede dar perfectamente también Sí, viene Darwin Quintero para Facundo ¡A la copa! ¡En laza fuera de Facundo! De atropellado en el primer palo La tuvo la América de Cali 23 minutos Y sigue el problema por allá Por la espalda De ese hombre, es que no está ni siquiera El lateral, Londoño no está El que tiene que ir a la cobertura y al cierre Es Cadavid Y lógico, se arma un intervalo muy grande Entre los dos centrales y ese espacio Es el que capitaliza Por lo menos para llegar Con alguna posibilidad a Suárez ¿Y quién la armó? Otra vez Carlos Darwin Quintero Sobre la espalda del lateral Allá les están quemando la espalda Londoño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!